Música 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 ¡Muy bien! Mujeres, 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 mujeres Mujeres, 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 mujeres Mujeres, 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 mujeres Mujeres, 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 mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mujeres 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 Es mi hermano, me voy a dejar el caballo Jala Consejo como yo, me voy a dejar esto Ay chame gota Más lléveme eso Eso fue mi hermano Y que lo hemos visto Yo he jornado Yo he jornado Yo he jornado Yo he jornado Cerepresas, arriba Cerepresas, arriba Pero estamos acá más adelante En el mundo más chelero La familia más chelera Que le va a tener más de salida ¡Que arriba, guayana! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Ahora sí! ¡Socorro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chico! ¡Se pasaron, señor! ¡Ahí también va a venir de aquí, no va a ir a la noche! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡No me van a tomar eso! ¡Yo soy un baile, yo soy! ¡Yuchi, yuchi! ¡Coyuchi, coyuchi, 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 cuévanse, 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 cuévanse! ¡Esta es la manera de luchar! ¡Gracias! 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 También quiero felicitar a los amigos de Guamárica que están de visita, a los amigos de Patahuasi, de Chochepampa, a ver muchos lugares más. También quiero saludar a todos los mayordomos, a los dos mayordomos de nuestra parte. Un fuerte abrazo para todos chicos. Espero que lo estén disfrutando.